no tuvimos que devolver recuerda esa que le dije que me faltaba algo chocolate codar porque esa que ahorita me va a picar el hambre me tuve que devolver lo más importante lo más importante yo puedo salir de mi casa sin esto es el asunto de la batería a cargar a cargar porque con ustedes grabando aquí se me muere el celular y no puedo usar la gopro porque está llena tengo que trans transferir información ok vamos a buscar aquí la dirección de la oficina dirección a tres porque supuestamente esta gente cierran a las cuatro no veo no veo déjame ver si me dice no veo una dirección aquí voy a buscarla otra vez 2 2 2 2 1 2 2 2 2 9-25-11-81 9-25-11-81 Thanks for calling back of all trades. Calls may be monitored for quality and training purposes. If you know your party's extension, you may dial it at any time. If you'd like to be connected to a representative, please choose from one of the following options. Phone support is limited to general inquiries. Calls requiring additional assistance will result in us generating a support ticket to further assist you. For more information about our products and services, press 1. I'm calling to confirm your address because I have to pick up an order, but I don't have the correct address. Can you verify that for me, please? Sure, our address is 14474 Carlson Circle, Tampa, Florida, 3626 That's near the racetrack street, right? Yes, I am. It's close to the racetrack. Okay, and you open until 4 to pick up, right? That is correct. Okay, I'm on my way. Thank you. My pleasure. Have a good day. Bye. Okay, we're good. We're good. We're good. But I don't see it because it's dark and I'm in a school area. 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 No, I'm in a school area. We're good. We're good. These areas of school area break up anywhere. What do I want to say? I told you that I was going to send you to verify the... I told you that I was missing something. The charger. The charger. The charger is warm. Here is 87 degrees Fahrenheit. It's warm. For my heart. We're going to find the equipment. If it takes time for me to get back to the bank. I have to go to the clothes room and confirm a appointment because I have the phone full of appointments. And as you take it out there, it takes the appointment on the books of there. Pero tienen que llamar al teléfono de allá Pero las clientas personales mías me llaman a mí Y entonces después llego y tengo doble cita Doble booking Y voy a pasar a confirmar Unas citas que tengo en el teléfono Viramos a la casa Me hago unos rolos Porque tengo la mascarilla puesta Preparo para video Preparo para video Pues siento la secadora Trato de editarle la primera parte de este video Porque ya lo que hice en la mañana Está completo, son como 40 minutos En lo que me seco la secadora Son 35 minutos, edito el video Salgo de la secadora Me preparo para grabar Grabo los videos que pueda Todo eso antes de las 6 Y son las 2 y media Porque ya las 6 tengo que cocinar Los frijoles están blanditos Eso guisado es fácil El arrocito blanco es fácil Y las chuleticas para ello es fácil Pero para mí Tengo que pasar a comprar una ensalada En algún lugar Oh no, yo tengo vegetales Yo tengo vegetales Tengo pollito Paso pochique filet Y me compro Un filet Solamente el filete Sí Sí, el filete Y ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, porque yo tengo vegetales Yo puedo comer vegetales Yo puedo comer vegetales Y creo que tengo un kel por ahí Hago una ensaladita A mí rapidita Nada Voy a meterle el pie al carro Para tratar de llegar Porque de camino son 28 minutos Ojalá que no haya tráfico Y así completamos el task del día O el quehacer del día Compartiendo conmigo en la mañana Ahora compartiendo conmigo en la tarde Casi noche Porque ya después que yo cocino Yo no hago nada Sinceramente que lo que hago es fregar Iré allá a transportar Todos los cortes que haga de video Para la computadora Preparar la computadora Para allá en lo que queda la semana Ahí editando poquito a poco Porque el asunto es que quiero dejar Producción Por lo menos todo este mes de mayo Todo este mes de mayo Y por lo menos la mitad de julio O sea que mi plan es En esta semana o la otra Para grabar por lo menos 7 4 y 2 7 videos 7 videos Porque ya cuando me mude A la próxima localización Ya entonces voy a grabar videos frescos Ahí actualidades Y si se portan bien O si nos portamos bien Todos Si tengo un buen internet Buena ubicación Voy a tratar de hacerle Aunque sea dos videitos más el día Porque ya sería más Estilo blog estando allá Porque ya no sería viaje de vacaciones Sería del día a día Tengo que volver otra vez Para el otro lado del charco Todavía no sé con exactitud Las fechas Por eso no le puedo decir nada Pero a mis mujeres De Barcelona Creo que tengo Barcelona Y en Madrid Que cada vez que estoy por allá Me piden meet up Voy a hacer excepción Y nos vamos a reunir Por un cafecito Va a estar caliente Una cervecita de limón ¿Cómo que se llama la cervecita? Rotler Nos podemos juntar Para juntarnos Para un abrazo Para un charlano Mis mujeres de Barcelona Y mis mujeres de Madrid Tengo unas cuantas Jenny siempre me Me tira Coqui Madrid También me tira Todas mis mujeres de por allá De seguro Que están por aquí pendiente Póngame por aquí La información De donde son Para ubicarnos Una paradita técnica Madrid-Barcelona No es que están en mi destino Pero me voy a sacrificar Porque si llego a España Si llego a España Y voy a sacrificarme Barcelona si De hecho A Barcelona si Tengo que ir obligado Porque tengo que A ver a mi madrina Y por asunto de trabajo También Pero una paradita En Madrid Si tengo a alguien En Madrid Yo le puedo llegar allá Porque yo quedé encantada En Madrid Y si no Entonces las mujeres Que están en Barcelona Nos juntamos una tardecita Y nada Un pequeño mirón Ya que se puede Que más les cuento Que sí Que por eso Que estoy tan agitada Esta primera y segunda Semana de mayo Porque Quiero tener Todo eso listo Porque mi mente Está enfocada En otra cosa Entonces si no tengo Organización y disciplina Me vuelvo mucho Y como ustedes saben Yo soy ama de casa también Ama de casa Profesional Jejeje Y emprendedora Too much Too much To deal with Pero nada Feliz y contenta Yo espero que este Videito se dé algrado Para ustedes Un compartir aquí Un compartir Esta soy yo Este es Angie Este es mi día a día Y de verdad Que se siente lindo No No estar en posteo En pose En nada Ustedes me vieron Todas mis carnitas Planchando Cocinando Adobando la comida Lavando Limpiándonos Porque De verdad Que no limpié Eso lo dejo Para después Pero le pasé Una manito A los baños Que es lo más importante Lave la ropa de cama Como yo vivo Con hombres adultos Ya ellos Cada uno Se lava su ropa Yo no tengo que Estar en esos menesteres Pero si yo tengo Que lavar mi ropa Porque el lunes Y martes Como les dije Ahorita Tengo trabajo Oficina Estoy en la casa Pero automáticamente Tenga la oficina Ya serían Trabajos en la oficina Se me reduce Mucho el tiempo En ese sentido ¿Qué más? Gracias a Dios Por otro día más Un día precioso Estamos con ánimo Estamos en salud Como les dije Ahorita Lo más importante Es la salud Y eso lo tenemos Déjame quedarme aquí Porque hay mucho tráfico Pero No importa Voy ahora A poner una musiquita Y yo voy a seguir Rodando cámara Para vista técnica Gasolina Que me pone gasolina Es Big Boy O Saúl Pero Me la pusieron Pero me la consumieron Ahora tengo que poner gasolina Mientras esperamos En la gasolinera Un poquito de música Melodramática Actualización 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 Todas las inteligencias Completadas De vueltica A la casa Hacernos Unos rolitos Voy a hacerme Unos rolitos Tengo Que picar algo Tengo que picar algo Vamos ahora A la casita Hacerme los rolitos A picar algo A editar el video De la mañana En lo que me seco el pelo Luego preparamos Para programación de video Son las cuatro y media Cinco Cinco y media Bueno Que me dé chance A las seis Tengo que acabar todo A las seis Empiezo a prender cadero A las seis Empiezo a cocinar Yo creo que yo dejé las gafas Oh mamá Angie muy practiquísima Hacernos los rolos Vamos a hacernos los rolos No se me sucia la cabeza No Muy práctica Vamos a hacernos unos rolitos Ustedes saben la técnica de rolo Me sube el un chingo Ustedes se merecen un poquito más de altura Vérense Un poquito más de altura Vamos Sin desvanecer Tres Ahí Ahí está bien No, yo creo que un poco más Está muy bajita Está muy bajita Ay Yo soy la que estoy tranquila Vérense Y Porque necesitan ver las alturas No sé cómo está la iluminación Bueno Ya me saqué la mascarilla Lo que voy ahora es a ponerme Mi gotero Yo uso mi gotero De caída del cabello Estoy utilizando este Que es Una línea dominicana Yo la verdad que le digo que no he visto ningún resultado Lo estoy usando porque ya está pago Pero vuelvo al que yo le mostré en acabado Que es el blanco de arterio Ahí se vuelvo otra vez Porque con eso sí veo resultados Pero este no Este No le veo ningún resultado Este dice que ayuda a la caída del cabello Estimula Estimula el cuero cabelludo Tiene Biotin B5 Y la No Lake Así Pero a decir verdad Infunifá Ya Ahí se el gotero Como utilicé la mascarilla De Alopress Voy a utilizar El leading Y las gotitas de ello Voy a poner Tamaño Moderado Y Con el aceitito Es el número 6 Este es el aceitito Pongo unas cuantas gotitas No muchas porque Pelos míos finos Se empalmazan Muy rápido Y esto lo voy a poner De medio a punto Para desenredar Porque no es desenredado Un poquito Para Ahora si Procedo a desenredar Y ya nos hacemos los rolitos Con mi cepillito favorito Mi cepillito favorito Mientras mas corto es el pelo Más fácil de desenredar Créame que cuando yo tenía El pelo largo Yo no me lo podía Desenredar así Jamás 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 Se lo jamás Osea la ventaja De tener el pelo corto Y ya creció Primero la Medio a punta Ya creció Que cuando estaba mas corto Era mas rápido Y mas fácil Y ya Nuestro pelito Esta desenredado Lista Para Los rolos Vamos ahora A ensamblar Los rolos Ya ustedes tienen Ese video De Como me hago Los rolos Muy popular En youtube Y voy a utilizar Los rolos De este tamaño Porque como ya tengo El pelo corto Vamos Es lo mismo No hay nada Diferente Hago partidura Más o menos Al ojo Ya yo tengo El ojo Cuadrado Ya yo tengo Ya yo tengo El ojo Medido Y esto yo lo hago Dos veces al mes Dos veces al mes Me hago rolos Y dos veces al mes Me lo dejo Secar al aire libre Como este fin de semana Es día de las madres El domingo Voy a hacer unos rolitos Por si No tengo tiempo De arreglarme En el fin de semana Porque voy a estar Ocupada en el trabajo Se sabe La peluquería Todo el mundo Se quiere poner Bonito Entonces la peluquera Siempre está De mala muerte Y nada Voy aquí ahora A terminar Estos rolitos Muy prácticos Vamos a la secadora Y yo sigo Rodando cámara Ya vi Pues está aquí Y ahorita Empiezo Cuando salga De De la secadora Voy a Empezar a cocinar Empezar a cocinar Pero Quería grabar Un video Antes de empezar A cocinar Yo creo Que me da Chance A grabar Aunque sea Los favoritos Porque ya Mañana No puedo El jueves No puedo El viernes No puedo El sábado No puedo Si no es hoy Es hasta La semana Que viene Si no es hoy Voy a hacer Todo lo posible Pero Lo veo Un poquito Complicado Pero nada De todos modos Ya hoy Con este y el otro Grabe dos Son dos menos Son dos menos Son dos menos Y así Y así Yo me termino De hacer Mis rolitos Aquí Completando Qué haceres De la lista De cosas Puedo hacer Y nada Sigo Robando Cada cuadrada Ya Ya no necesito Ni Espérate Bueno Vamos Si no Porque son Bien Prácticas Bien Prácticas Doña Florinda Completada Vamos Doña Florinda Completada Esta es la Redecilla Para que No se Salga Porque como Estos rolos Son magnéticos Cuando se va Secando Se va Desprendiendo El cabello Del rolo Entonces La redecilla Es para que No se caigan Vamos Para la secadora Ahora Doña Florinda No se caigan 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No me dio tiempo. Gracias. No me dio tiempo. Gracias. 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 normalmente lo que hago es que me, me hago el tubi, pero así queda mi pelo con puro rolito, mucho volumen, mucho volumen, así queda, entonces yo lo que hago es, yo no me paso plancha ni nada, ahora lo que hago es, me voy a hacer el tubi, el famoso toniquete, y eso es una cosa muy sencilla, ya me lo han visto hacer aquí muchas veces, así, así, ¿qué hace esto? me mantiene el pelo, como usted sabe que yo tengo el pelo rizo, me mantiene el pelo estirado, alaciado, ¿ven? Muy sencillo, muy fácil, nada del otro lado, otro mundo, ya, listo, lo aprieto un poquitito, y entonces me pongo mis redesillas, y ya, ahora voy a cocinar, pero voy a cerrar este video, porque es que ya no hay más nada, ya no hay más nada que agregarle, desde mi bañito, hasta que ha llegado, eh, si veo que le gusta esta temática, le estaremos grabando más así, este estilo, prontamente, cuando me mude, cuando me mude, cuando me mude, en mi nuevo hogar, temporario, cuando me mude, nada, gracias por verme, gracias por suscribirte, no se olviden que las quiero mucho, bye, coming to me.